Nuevamente buenas tardes, darles la bienvenida a todos y públicamente también darle la bienvenida a Gerardo. Seguramente que con su trayectoria y su carrera profesional, de la cual debe sentirse muy orgulloso, le aportará muchísimas cosas a nuestra selección. Paso a dar entonces la lista de los convocados. Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Edson Álvarez, Giovanni Dos Santos, Omar Govea. Extremos, Carlos Vela, Irving Lozano, Jesús Manuel Corona, Jürgen Bam, Javier Aquino, Carlos Uriel Antuna, Delanteros, Javier Hernández, Raúl Jiménez, Oribe Torata.